Oramos, Señor, porque Tú eres bueno, Cristo, y Tu amor es incompatible, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar un precioso canto, amados hermanos, que se titula Mi morada no está en esta tierra cuando lo saben. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, sí, Señor, amado, recibe toda gloria. Oh, sí, Señor, amado, gracias a Jesús. Toda la valencia, tu propia valencia. Mi morada no está en esta tierra. Mi morada está en esta tierra. Mi morada está con el Señor. Mi morada no está en esta tierra. 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 A gozar con mi amor Él volverá Él volverá Hermano y hermana Él volverá Él volverá Él volverá Hermano y hermana Él volverá A su nombre iglesia Él volverá Aleluya Él volverá 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 Sí, señor Él volverá Hermano, hermana Él volverá Y Dios, amor, mi Dios Pudor que hay que ser Adorir su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, amor, mi Dios Pudor que hay que ser Adorir su palabra Dentro de mi corazón Ahora soy feliz Lo que la iglesia le canta Y en el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Lo que la iglesia le canta Lo que la iglesia le canta Así es el amor a Dios Así, así, así Así es el amor a Dios Así, así, así es el amor a Dios Ser el amor por el poder de Dios Ser el amor por el poder de Dios Y ser el amor Dentro del ser Un idioma por el poder de Dios Y ser el amor Amén. Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!